El coche medio El coche medio Escalibur Forjada para ser una leyenda Aquel que arranque la espada de la piedra Se proclamará rey Arturo Tú eres el elegido Una espada codiciada por los hombres Destinada solo a un auténtico rey El rey sin espada ¡La tierra sin rey! Una fuerza mágica que el amor de una reina puede inspirar O destruir Debemos hallar lo perdido El real La leyenda del rey Arturo Escalibur Mañana por la tarde En la primera ¿De verdad yo tengo esa pinta? Teniente Colombo, policía No le pierdas la pista Colombo El sábado por la noche En la primera Lo último en acosos Estallidos Monstruos Acción El cine más actual En los últimos éxitos del cine El primer fastículo Con las películas Acoso Y leyendas de pasión Por solo 1995 pesetas Salsa fina ligereza Un sabor irresistible Suave y deliciosa Pruébala Y no podrás pasar sin ella Ligereza Todo el sabor y la mitad de calorías Que cualquier maonesa Seguridad Confort Espacio Bienvenido al mundo del nuevo Chrysler Voyager El nuevo placer de conducir La prueba del algodón Llega a la piel Nueva limpiadora multiactive De Margaret Astor Limpia más Deja la piel luminosa Y tan fresca Que permite prescindir del tónico Limpiadora multiactive Eficacia multiactive De Margaret Astor Fiat Punto Coche del año 1995 Fiat Bravo y Fiat Brava Coches del año 1996 Tres coches del año en dos años Fiat nos mueve la pasión Con yogur Así es la margarina Yofrés Descubre su fresco sabor Margarina con yogur Yofrés Si usas lejía a menudo para que tu ropa quede blanca ¿Te preocupa que ocurra esto? Con Neutrix Plus puedes estar tranquila porque es la lejía especialista en ropa Neutrix Plus te da esta blancura insuperable y además protege tu ropa sin estropear los tejidos Confía solo en Neutrix Plus Blancura sin rotura Y duerme tranquila En las estaciones de servicio Petronor Encontrará siempre los productos más avanzados para su vehículo Y algo más Ahora, al repostar en Petronor Viva el cine con grandes películas en vídeo A un precio excepcional Venga a Petronor Siempre le daremos algo más Después de comer, los dentistas coinciden en que la placa ácida aumenta el riesgo de caries Masticar Orbit neutraliza los ácidos Orbit ayuda a combatir el ataque ácido Disfrute de la verdadera fuerza del diésel De la máxima potencia y las más altas prestaciones Experimente la fuerza de todo un líder Número uno en tecnología Número uno en precio Un líder con la garantía más fuerte Disfrute un Peugeot 306 diésel Fuerza en libertad Sunset, acción Así es América hoy Así es Sunset Boulevard Sunset Boulevard El espíritu de Hollywood De América Lo mejor del cine americano de hoy Y toda la historia de los Oscars Con el segundo fastículo Armas de Mujer Colección Sunset Boulevard El cine de América hoy De venta en estancos La conexión con las grandes canciones de las mejores películas Bandas sonoras originales Dos fastículos Cuatro bodas de un funeral y la lista de Schindler Por 1595 pesetas Es líder del sector energía eléctrica Genera el 53% de la energía eléctrica nacional Y es una de las compañías más rentables de Europa Endesa forma parte del primer grupo industrial español Teneo Estamos creando riqueza Estamos creando futuro Por Dios, no hagáis caso de este anuncio Mozart, sus mejores obras en una colección extraordinaria ¿Será carísima? Requiem y serenata nocturna por solo 1495 pesetas ¿Te parece sexy? ¿Y esto? Pues a ver si te resistes a esto Ahora tienes un Peugeot 106 desde solo 1.232.000 pesetas ¿Quieres más, eh? Peugeot te ofrece dos años de mantenimiento gratis Y todavía queda lo mejor Una superfinanciación única Correa por tu Peugeot 106 Lo mejor que te puede pasar Regala Moviline y dile que le quieres Esté donde esté Moviline En Vietnam tienen que aprender a convivir con la muerte No es un hostigamiento, es un ataque en toda regla Están asaltándola a la prada ¡Fuego con incendiarias! Muchos perderán la vida Tenía que irse mañana, ¿verdad, señor? Pero no tan lejos Puede que pierdan la esperanza ¡Retirala! ¡Retirala! Pero todos saben que ser valientes es su mejor defensa ¡Está listo! Una película protagonizada y dirigida por John Wayne Boinas Verdes Mañana por la noche La película de la semana En la primera Piensa en el coche que siempre has querido tener Añádele llantas ¡Los años! ¡Suscríbete al canal!